Voy caminando de vuelta hacia vos Hoy este fuerte viento que sopla es para mí Hoy cuánta gente hoy desconfía, hay de vos Sin embargo, hoy te quiero más Hoy te quiero más Estoy tan cansado y acostumbrado A no esperar nada de vos Igual que ayer no estoy, igual que ayer me voy soñando Esperando un milagro de vos Sin embargo Hoy te quiero más Hoy te quiero más Hoy te quiero más Gracias por ver el video